Vuelve, vuelve, vuelve Y no fue fácil tenerte y perderte Aceptar olvidarte y hoy que te fui Te siento hoy enloquecerme y no fue fácil Aceptar olvidarte y hoy que te fui Te siento hoy enloquecerme y aunque te fuiste Tengo una vida por delante para encontrarte Preguntarte por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morirme Tengo una vida por delante para encontrarte Preguntarte por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morirme Vuelve, necesito que vuelvas Que quiero tenerte Vuelve Y aunque te fuiste tengo una vida por delante Para encontrarme y preguntarme por qué te fuiste Te fuiste, me arrastre Dame una explicación de lo que sucedió Todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste Vuelve, adiós, me arrastre A Dios olvidando que Se llama Yo también te amé Vuelve 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 Bienaventurado Bienaventurado el que encontró el amor en una carta Porque tienes en un papel Porque tienes en un papel la esperanza de tu vida Bienaventurado quien encontró el amor en los ojos de tu compañero o de tu compañera Porque al sol de hoy recibes la luz de tu vida de dos luceros que no son tuyos Bienaventurado el que recibió el amor Y que permitió que el corazón abriera su puerta al sentimiento más puro Al único sentimiento que cambiará el mundo Al único sentimiento que te cambiará a ti y a mí Que Dios tenga misericordia de nosotros que lo encontramos Que lo perdimos Que todavía lo añoramos Vuelve 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 Yo besé los labios que una vez besé Por besarte morí Vuelve, oh, vuelve Vuelve, no necesitas que vuelvas Vamos a hacerlo más fácil, tú por tu lado y yo por el mío Cuánto me duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tú al parecer no sabes que estás siempre llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar Me aseguro si supieras estarías aquí Conmigo, aunque sin ti Tan vivo, deseando morir Pensando que será de ti Y buscando una razón para volver a vivir Con todo, teniendo mis pies Tan solo, sin poderte ver Teniendo una sola fe Y es volverte a ver para volver a crecer Y tú no sabes cuánto duele que no estés aquí No, 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 no Y tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Aquí, aquí, conmigo, aquí Y tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Cuanto duele Y tú no sabes cuánto duele Duele Que no estés aquí Duele, duele Que tú no sabes, tú no sabes, no Que tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes, tú no sabes, no Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tu pareces no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar De seguro si supieras estarías aquí Aquí, aquí, conmigo aquí Tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele que no estés aquí Tú no sabes cuánto duele tanta soledad Tu pareces no sabes que se siente llorar Sin tener a nadie que te venga a consolar De seguro si supieras estarías aquí Aquí, aquí, conmigo Quiero que sepas una cosa La infidelidad no se mide por cuántas veces fallaste a tu pareja Sino por cuántas veces también no le cumpliste La infidelidad no solamente se mide en cuántas veces miraste hacia el lado Sino en cuántas veces no miraste a tu compañera Hasta el momento en que entiendas Que tu compañera o tu compañero está al lado tuyo Porque eres un ser genuino y porque así lo decidió Entenderás que el amor de dos personas que en realidad se aman La suma de uno y uno no da dos Sino que da tres Porque trabajan entre los dos De lo contrario Seguiremos habiendo infieles bajo la luna Luna, 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 luna Él excita la ropa caerá, pues se siente llenada, el sudor le falta a los cuerpos, se sienten como muertos, al amor lo deja preso. Son infieles bajo la luna, él no quiere ninguna y ella solo busca una, una cintura donde desbordar sus locuras, una aventura que pronto termina en tortura. Infieles seducidos por el demón, el slow y esa canción que en los cuerpos les motivo se tocan sin pudor, pues el sudor los empujó a tanta pasión, se besan sin control. No hay condición para el amor, perfecta la ocasión, si hay protección una habitación, verá la acción. Son infieles bajo la luna, él no quiere ninguna y ella solo busca una, una cintura donde desbordar sus locuras, una aventura que pronto termina en tortura. Son infieles bajo la luna, bajo la luna, bajo la luna. Son infieles bajo la luna, él no quiere ninguna y ella solo busca una, una cintura donde desbordar sus locuras, una aventura que pronto termina en tortura. Son infieles bajo la luna, somos infieles bajo la luna. Son infieles bajo la luna, tú y yo nunca morirá un amor bajo la luna. Bajo la luna, bajo la luna, somos infieles bajo la luna, nunca morirá un amor bajo la luna. Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna Dedicale tiempo a tu pareja Y comprenderás Que el tiempo de calidad que dedicas Dentro de tu relación Se llega hacia ti Con una buena comprensión Dentro de tu matrimonio Con entender que el corazón de tu pareja Es un tesoro preciado Y que esté en tus manos Y que no lo deberías lastimar De lo contrario Infieles bajo la luna El 24% De los jóvenes latinoamericanos Entre 14 y 24 años En los Estados Unidos Reflejan la cifra de 150 mil jóvenes Muertos a manos del HIV En los últimos 5 años La misma estadística demuestra Que si los números siguen En ese mismo estándar En 5 años 750 mil jóvenes latinoamericanos Incluyendo puertorriqueños Entrarán a la estadística de muertos En jóvenes de 14 a 24 años No estamos hablando de guerra No estamos hablando de muerte Estamos hablando de conciencia De protección De protección De que quizás en nuestras manos No está la solución A la paz del mundo Pero por lo menos en tus manos está El que encontremos el sexo seguro Esto es Angelito Vuela ¿Quiénes son? El rey El rey Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, vuela, vuela Aquellos brazos de hombre Que la aprietan fuerte Todavía le late El alma y el corazón No lo siente Amaneció bajo las alas De la muerte Y vuela, vuela Angelito vuela, angelito vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida marca tu partida Angelito amaneció bajo las alas de la muerte Aquellos rasos de hombres que le aprietan fuerte Todavía en la tela el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, vuela, vuela Angelito vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Angelito vuela Angelito vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida marca tu partida Angelito la sorprendió es en la cama de un extraño Jugando a quererse Es que tengas la vida de frente es morir Detente, detente Que engaño Dos extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente es morir De nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo No vuelvas más No vuelvas más Ni nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo No vuelvas más Y vuela, vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela Angelito vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Esta es la feliz historia de dos enamorados De dos soñadores De dos amantes Que permitieron que tan solo un minuto de su vida Decidiera el resto de la misma Irónico al momento en que el amor No se engaña y se convierte en muerte Que descansen en paz Vive la vida minuto a minuto Y encontrarás en cada uno de ellos Un motivo por el cual conducirte En la forma correcta Te lo aseguro ¡Gracias! 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 Y cuando canto hasta abajo con mis perreros Que por ahí anda su novia con fantasmeo ¿Verdad? Que esta noche va a ver un Dile que ando con los de torre en el patrullón Y al que se lamba, jurao, me los llevo Y dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' que iban los anormales Y al que se remale el hotel, dale Y dale, dale, don Pa' que se muevan las llales Pa' que iban los anormales Señoritos Me dicen mami que tanto yo esto está y garete Pa' que iban los anormales Ya dan asando el hotel y lo mozalbete Pa' que se tire y suelta Que hay una fila de charlatanes para darte puente Pa' que se riten que te suelta Pa' que iban los anormales Entonces tírate bien suelta como la vete Pa' que iban los anormales Pa' que te suelta como la vete Me dicen mami que tanto yo esto está y garete Pa' que se tire y suelta Ya dan asando el hotel y lo mozalbete Que hay una fila de charlatanes para darte puente Que se agiten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Pa' que te suelta como gavete Sencillo Yo nací pa' esto Ra-za-pa-na-pa-na-pa King of Kings Díselo ¿Quién aprende? Ojito chiquitito jugó contigo Y te robó en su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo que hizo Ojito chiquitito jugó contigo Y te robó en su senso al hechizo Ojito chiquitito me movió el piso Se hizo tuya y suyo que hizo Es una idea del gol que te empapa, una nube de humo que te arrebata Siente el hechizo de sus ojos de gata, que te seduce en su cara Te atrapa, ese es una sata que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gato tus amigos, la trato de cambiar pero no lo consigo Pues me notizan moviendo el hombro y huyo tan receptivo que me tiene manso Tómalo en su mano porque no la alcanzo, atrapa más a gansa y esa no da un paso Ese es puro trazo pero me caso por un chocondazo de beso y abrazo Nada de compromiso, ese es un reemplazo, una nota loca que yo no rechazo Es un fuego en la boca que me tiene el paso, un bonga bongazo Chiquitito jugó contigo y te arrebó en su senso al hechizo Borito chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo Y se hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pecar te llevan Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pecar te llevan Papi, graduado de la Natural High Se acabaron las matrículas y soy el rector del...